Los Ángeles, Notimex. La muerte del diminuto actor Bernd Troyer, quien representó a Mínime en la cinta Austin Powers, fue por suicidio. Dictaminó este día el servicio forense del Condado de Los Ángeles. Los oficiales del forense informan que la muerte del actor fue un suicidio. El actor había luchado contra el abuso de alcohol, y fue hospitalizado por presunta intoxicación tres semanas antes de su muerte, el 21 de abril pasado. En ese momento las publicaciones en sus cuentas de Instagram y Facebook pedían a los fanáticos orar por él. Recibe la mejor atención posible y descansa cómodamente, se leyó en una publicación. Aprecio el apoyo de familiares, amigos y fanáticos de todo el mundo, remató. Llamado a la policía, la página de espectáculos TMZ informó en ese momento que uno de los amigos de Troyer había llamado a las autoridades y lo había descrito como extremadamente molesto, borracho y suicida. Un aviso publicado después de su muerte se centró en temas similares. La depresión y el suicidio son problemas muy serios, decía el aviso. Nunca se sabe qué tipo de batalla pasa alguien por dentro, sean amables unos con otros. Y siempre se sabe, nunca es demasiado tarde para pedir ayuda a alguien. El aviso continuó, Dern también era un luchador cuando se trataba de sus propias batallas. A lo largo de los años él luchó y ganó, luchó y ganó, luchó y luchó un poco más, pero desafortunadamente esta vez fue demasiado. Películas Troyer, quien medía 81 centímetros de alto, interpretó a Minnie Mae, el hombre de la mano derecha del enemigo de Austin Powers, Doctor. Evil, interpretado por Mike Myers, en 1999, Austin Powers, The Speed Was A Head May, y en la secuela de 2002, Austin Powers y Goldmember. Troyer también protagonizó Mighty Hawaiian, My Giant, Jingle All The Way, Men In Black, Babble Boy y el duende Grifook en Harry Potter and the Sorcerer's Stone. ¡Suscríbete al canal!